Si señor, yo soy de lobos, soy de embarques y vecinos Cuando alguien pide un movimiento, enseguida yo voy, enseguida lo atiendo Y si yo no puedo, yo les contesto, allá está mi amigo Cuando calidad nos libera, yo me la paso embarcando Voy siguiendo la línea y el procedimiento, me paso las cajas llenando Y así todo el día, tranquila, me va curando Desde aquí, un aliento, a cargas de fuentes y mochas de arena alegados Trabajando con seguridad, todos los días y los reyes pasados Porque desde aquí, un día y hoy, lo han entregado ¡Una, dos, tres! Embarques y recibos es nuestra experiencia A nuestra seguridad hacemos referencia El compromiso de los valores es nuestra tendencia ¡Lobos!